Se muy bien que soy un amigo más Entre el montón, que solo soy un fan de corazón Que no te para de soñar cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez Pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor más fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Dame una señal, un minuto más Para conversar, dame tan solo un bravo Por tu unidad, para poderte enamorar cada día más Pero sé también, entre la multitud, alguna vez Pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer el amor más fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede ser feliz Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor es lo que pido